Buenos días familia, en este momento nos encontramos ya en rumbo sobre este bus que nos lleva hasta Madrid. Así es, por eso es que decimos sí, 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 nos vemos en Madrid. Y vamos bien acompañados porque estamos con los jóvenes también de... ¡Sí, Rodrigo! Así es, y también los muchachos de... ¡Jovellas! Muy bien. Y por aquí tenemos a líderes también que están dirigiendo a estos jóvenes para que puedan caminarse todos unidos por festa con nosotros. El Padre, que también es como representante de la Pasora de la Ciudad Rodrigo y de la comunidad que quiere llevar la parte de comunicaciones. Es por eso que queremos conocer Padre Gabriel Ángel Cis. ¿Y cuál es la visión y expectativas que hay con respecto al gran evento? Pues yo creo que como toda la Semana Mundial de la Juventud va a ser una auténtica fiesta de género. Va a ser un encuentro que va a expresar la universalidad de la Iglesia. Que la Iglesia tiene un rostro joven. Que la Iglesia tiene una palabra que ofrecer al mundo juvenil de nuestro tiempo. Y que Cristo da sentido a la vida del joven y que en él pueden arraigar su vida. El lema lo dice, arraigados y edificados en Cristo. En definitiva. El Padre ha estado en dos ocasiones ya en El Salvador. Así que ya conoce las pupusas, sabe el buen sabor que tiene y por supuesto la calidez de su gente. Así como nosotros lo hemos tenido de todos ellos. El Padre para finalizar, un mensaje, un saludo a toda la población salvadoreña. Saludo a todos mis queridos amigos de El Salvador, guanacos. Como ha dicho, tuve la oportunidad de estar dos veces y fue una experiencia auténticamente maravillosa. Tengo muchos amigos allí y espero volver pronto también. Muy bien, y ya con la bandera de España también que tiene el Padre, ahí estamos representando por supuesto la tierra, la tierra madre. Así es, amigos y amigas, así nos despedimos en este momento y decimos, sí, 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 nos vemos en Madrid. Sí, 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 nos vemos en Madrid. Besos, buenos días familia.